Hola chicos, ¿todo bien? Estamos en un nuevo video Hoy vamos a ir de pesca con Seba Vamos a ir para el lago del Guazú Vamos a ir seguramente a un camping Espero que les guste el video Seguimos con las tomas Bueno chicos, vinimos a puesto al amanecer Ahora vamos a estar hablando un ratito acá con Adrián Y vamos a estar mostrando todo lo del puesto Bueno gente, paramos en el puesto al amanecer Acá nuestro amigo Adrián Nos va a estar mostrando acá un poco de la carnada Que nos vamos a estar llevando Nos vamos a llevar lombriz Y ahora nos vamos a estar llevando un poco de harinado ¿Todo bien Adrián? Todo tranqui ¿Cómo era? Vamos a ir al anzuelo nomás Nos vamos a estar llevando un poco de lombriz y harinado A ver si tenemos suerte hoy Le mando un saludito a Andrés Que anda durmiendo dice Bueno, acá siempre recuerden que tienen anguila Todo lo que estén buscando Lo van a estar encontrando acá en el puesto al amanecer Le voy a dejar en pantalla el flyer Nos vamos a estar llevando harinados los peques Vamos a probarle a la carpa y a la boga A ver si se da Después de como 5 pescas no sacamos nada Le agradecemos a Adrián Y acá a Andrés Le he puesto al amanecer Bueno gente, acá ya salimos del puesto al amanecer Le agradecemos a Andrés y a los chicos ahí del puesto Por siempre estar ayudándonos en la carnada Y ahora vamos a estar siendo ahí a Capi en el anzuelo Vamos a ver si paramos Y ahí está Seba Seba, firme nomás, ¿no? Firme Vamos en busca del pez, ¿cómo se diría? Del pescado Pero bueno, seguimos, seguimos chicos Firme nomás Bueno gente, al final terminamos acá en Campi en el familiar Le andase bajando las cosas Terminamos acá porque el anzuelo no había lugar Debo estar mostrando acá un poco el lugarcito Hermoso lugar, no sé si esto es el Talavera o el Guazú Después me voy a fijar en el Google Map bien Pero lindo el lugar, hasta ahora estamos solos Pero bueno, ahora vamos a armar las cañas y tiramos enseguida Bueno gente, miren ahí está mi línea Una línea corrediza con un anzuelo medio chiquitito Ahora ya en carnaño me tiramos Bueno gente, ahí armé la primera caña La caña rosadita Y vamos a estar tirando acá en el muestre En el camping familiar Le agradecemos a Puesto al Amanecer por la carnada Y a ver si se nos da hoy la pesca Pero bueno Lindo el lugarcito O sea, voy a hacer el primer tiro nomás Bueno gente, ahí vamos a hacer el segundo tiro con mojarra Y esta caña Con reel frontal Ahí la de boquita Y vamos a tirar con esta Y allá anda el Seba No sé dónde anda Pero también tiró con lombriz Pero bueno, solo tiré con esto Bueno chicos, ahí hicimos el segundo tiro con lombriz Y allá está la de mojarra Estoy viendo que tiene algunos piques Y estaba analizando Qué río este Y allá tiene como una esquina Y aquel es el Guasub Y este es el Talavera Estamos pescando acá en camping El familiar Vamos a esperar a ver qué sale Por allá de lo lejos anda el Seba Y va a hacer el segundo tiro Pero bueno, tranqui hasta ahora Bueno chicos, vamos a armar arbinado los P.E.K.K.A Ahí la agradecemos a Puesto al Amanecer Que nos está bancando con la carnada Le vamos a poner un poco nomás Me complicaron la vida con esta bolsa simple Eso va blanqui negro Ahí está Ahí la armamos Le vamos a poner un poquito nomás Vamos a ponerla acá A ver si se da un poco el chique Bueno chicos Recuerden que tienen que agregarle agua al lugar Le vamos a poner un poco Y vamos a armar los pelotones A ver cómo hago para ponerle agua Ahí va Cómo me la ingenié Ahí está Bueno, ahora vamos a armar los pelotones acá Bueno gente, ahí armamos el primer pelotón Vamos a estar colocando acá en la línea coreana Y vamos a estar tirando Tiene un plomo de 20 Miren acá el lindo pelotón que hice Y acá estoy armando Ahora se armo y tiro Bueno gente, ahí hicimos el pelotón Con alineado los P.E.K.K.A Y vamos a estar tirando acá Con el rifle un tal nomás Ahora se atira de vuelta Bueno Ahí armé otra línea Esta caña es más larga Debe tener 2 metros y algo Esta le puse una mojarra Ahí se ve bien Y bueno, abajo le puse La carnada nueva de puesto al amanecer Por lo que me dijeron Es un sábado con condimento Pero bueno Vamos a ver qué resultado va Y abajo le puse una plomadita de De 100 Y bueno Vamos a estar intentando Tirarlas en la punta bien lejos Bueno, miren ahí La porción de puesto al amanecer Una buena porción Te dan Miren las nombres Son unas anguilas Como veo Ahí hice un encarne con nombres Linda, anguilita Le puse una línea Con revisa Y estoy tirando Pero bueno Estoy teniendo algunos piques Bueno, chico Miren quien se dio La maldita chica mala Miren como pera la cañita La voy a sacar rápido Antes de que me corte Del anzuelo La chica mala Bueno, ahí le saqué el anzuelo Vamos a volver La chica mala Ahora cuando más Ay, casi me pica Ahí se fue la piraña Bueno, seguimos Estoy mirando Ase sentado Que esta cañita Está picando Esto tenía mojarra Y sábalo Con condimento A mí me va a fijar Si está picando Y la sacamos Ahí pique Gena Le di mi cañita ¿Viene Gena o no vine? Sí, vine No era como se duró La cañita del Gena acá Le presté mi cañita ¿Qué? ¿Una pirañita o qué? Ahí viene, viene, viene A ver Uh, una boguita Dale Gena, dale Una boguita del Gena acá Con la hombriz salió Pará, 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 pará Ahí, ahí La boguita del Gena Con la hombriz salió Mirá que lindo pique Linda Con la hombriz salió Miren, chicos Cuidado la caña, Gena Mirá la boguita acá Con la hombriz salió Ahí la sacamos Y la devolvemos Acá hay Gena Grande Gena Ahí el Gena la va a devolver Tirá al agua, Gena Ahí, devolución de la boguita Seguimos, seguimos Ahora encarnamos Y tiramos La primera, la primera Va, la segunda captura Ahí hicimos otro tiro Y ya está picando enseguida Y ya sale Está picando la caña El Seba Y Seba Preparamos una para el Gena ¿Preparaste una caña para el Gena? Bueno, ahí empezamos A prender el fuego Tranqui nomás El Seba está haciendo Un matembrito Y va a hacer unas Tortas fritas más tarde Y unas papas fritas, dijo O sea, andan los locos A ver si se van a ver Están ahí detrás del palo Ahí armé de vuelta el harinado Porque saqué Y ya no había más Una textura Toma enseguida Cuando está húmedo Y tiramos de vuelta Tranqui nomás Y ahí está el fuego Ahí se la puso Un pechito de cerdo Tranqui nomás Y ya me se va acá Al harinado Para el muese Sí, sí, sí Ahora vamos a meter Todas igual que uno ¿Pongo más? ¿Qué vas a hacer acá, Seba? Vamos a hacer Las Tortas fritas Para la tarde Para tomarnos Buenos mate Tranqui nomás Tranqui ¿Qué necesitas Para hacer Estas tortas fritas? ¿Qué necesitamos? Tenemos Un kilo de harina Grasa Un poquito Una cucharadita Y una salmuera Del negocio La elaboración propia Y salmuera Y salmuera Bueno ahora vamos a ir Esta sí tiene esta saladita Paso a paso Vamos a ir mostrando igual Tranqui nomás Con las papas fritas ¿Y después? ¿Qué falta? Amasamos tranquilo Vamos a dejar que Que leude No sé si va a leudar Tanto esta Porque como no tiene Levadura Tranqui Sí Vamos a la escuela vieja Ah y una cucharadita De grasa No mucho Porque si no Va a salir muy grasosa Tranqui Y ahí amasamos Va agarrando forma Ahora No sabe Va a quedar esto Una bomba Venimos a buscar Las cañas Para encarnar de vuelta Vamos a ver Vamos a ver Que onda Vamos a ir sacando Vamos a ver Si tienen algo Bueno chicos Ahí le metemos La comidita Salce Acá El pechito Las hamburguesitas Las papas Tranqui nomás Ahora comemos Acá Y ya arrancamos La pesca Ahí está el jena nomás Miren que ya Que seco Una boquita Con harinado Los peques Pues Ahora sacamos Está linda Igual la vamos a devolver Con harinado Los peques Con harinado Se va Está linda Mirá Bueno gente Vamos a devolver acá La boquita Con el jena Salió con harinado Los peques Al agua La boquita Ahí se fue Nomás Ahora encarno Y tiramos de vuelta Miren lo que sacó El jena Ahí Una boquita Es mini Chiquitita Con lombril La sacaste No jena Ahí la sacamos Y la devolvemos Bueno vamos a devolver Bueno vamos a devolver ahí la boquita El jena Al agua nomás Eso fue Ahí el jena está encarnando De vuelta Bueno gente Ahí hice los dos Boquetones de masa Valharinado Le puse Un chorizo Que me sobró De uno Asado De mi casa Aquí le hice lo mismo Harinado Y le puse Maíz Podrido Y vamos a estar tirando De vuelta A agujar la boca Ahí el jena También está encarnando Esperando el pique tranqui nomás Ya se ve que se le prendió fuego No sé qué pasó Pero bueno Ahí tiré los dos bozacones De harinado Y acá acaban los gris Tranqui Sí, unos pajaritos No sé si se va a ver bien Mirando Es un color celeste oscuro Esperando el pique tranqui Bueno gente Ahí empezamos a calentar La grasa Para hacer las tortas fritas Acá tranqui Con el ceba Es que le vamos a calentar La cola y la negra Pero Para hacer las tortas fritas Van a salir Se van a salir ricas No sé Ya sabés Tranqui La receta de hoy Que dijiste La misma Bueno Nosotros sacamos 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 dos o tres bobitas Ahí con el jena Tiramos el harinado Pero nada Está bien Pero bueno Acá el ceba se está haciendo Las tortas fritas Bueno gente Ahí ya empezamos A darle forma A la torta frita Viene argentina No se va Bien criolla Mirá Ahí Estiramos 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 ¿Vas a traer un crío? Un pichocito Un pichón Un pichocito Un chaperota Ah si fue Le voy a mostrar Ahí mostramos Ahí mostramos El pichoncito Bueno Le mandamos La torta frita Primero Ahí la primera Mirá como El rubito Que hace Tranqui la cosa ¿Y quién anda acá? El arti ¿Qué onda arti? Futuro pescador De pasión por la pesca El otro pichón grande Es loco No como hace Pero bueno Tranqui Que conocida Estamos Mirá el jena Agarró un doradito Con maíz Tomá pa vos Levantálo jena Dale rápido No levantálo jena A ver Vení Traemelo pa mi Traelo pa acá Un doradito Mirá el jena Acá Tranqui Con maíz Lo sacamos Mirá Estamos encarnando Con maíz podrido Y salió el doradín De la nada Acá le picó el jena Tranqui Esto se lo dedicamos A todos los suscriptores ¿No jena? No se olviden dejar un like Decirle Le dejo un like Ahora lo sacamos Y lo devolvemos Bueno Vamos a volver el doradín Que salen a los tíos Los padres Y todo A ver que si se va Que se va ya Mirá Esa Y se fue Ahora encarnamos De vuelta acá con el jena Y tiramos de vuelta Bueno Ya se ha terminado Las criositas Ahora en un rato Preparamos los matis Y estamos Tranquilos Miren que apareció ahí El boguin Estamos hablando Acá con ese Que este tamaño Para los lugares Que hay dorado Y todo eso Va espectacular Para encarnar Esas son las que comen Y las que están comiendo abajo Si son las que descarnan Miren lo que es Real chiquitita Ahí la saco Del anzuelo Y la devuelvo Esta está espectacular Por una pecera Ya voy a A comprar una pecera Y vamos a ir metiendo Las capturas Que sacamos ¿Qué trae acá ajena? ¿Trae algo? Ah, pensé que traía algo Bueno, ahí saco y la devuelvo Bueno, devolución del boguin Miren lo que es Hermosa Al agua Ahí se fue Está cansada Se murió A ver, capaz La toco con las cañas Ahí vuelve Ahí está Ahí se fue Se fue Es blanco y negro Eso Y aquí viene allá El arti Ahí encarné Con carnada mágica Y con un pedacito De maní Vamos a estar tirando Ahí es genial También está full Tranqui Bueno chicos Hasta acá Vamos a estar Dejando el video Espero que les haya gustado Recién se va a mi casa Una larga jornada De pesca Se puede llegar a decir No se olviden De dejar un like Y de suscribirse Le agradecemos A Puesto al Amanecer Y a Seba Que nos invitó A esta pesca Y no se olviden De seguirnos En nuestro Instagram Que les estoy dejando En pantalla Y no se olviden De suscribirse Nos vemos En la próxima aventura Hasta luego Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.